Aquí la mantequilla ya se está fundiendo, ¿veis? Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es, le añadimos a esta mantequilla fundida la harina. Cocinamos la harina, como hacemos siempre. La harina hay que cocinarla, si no luego sabe a harina. Pero la cocineis así un poquito y ahora es el momento de añadirle esa leche en la que hemos abierto las almejas. Bechamel, bechamel mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bechamel, bechamel mucho. Qué rico los pibitos rellenos ahora van a quedar con esto. Madre mía. Cuando ya la bechamel está hecha... Perfecto.